... Esta vez para informarles que la próxima semana, el lunes, martes y miércoles de 9 a 13, comenzamos con el curso de capacitación de orientación al trabajo independiente, que son para aquellas personas que ya se inscribieron, que consisten en el programa de microemprendimiento del Estado de 25 mil pesos que le ofrece el gobierno para realizar microemprendimiento. Los cursos ya comenzaron con las inscripciones y comienzan el día lunes de 9 a 13 horas. Les pedimos a aquellas personas que se anotaron que sean responsables y que participen. Y para todas aquellas que también tengan interés en realizar microemprendimiento y que tengan un beneficio del Estado, ya sea el plan Progresar, un fondo de desempleo, que tengan interés en entrar en el programa de gestión empresarial, que se acerquen por la oficina y averigüen, digamos, cuáles son los requisitos y cuáles son las fechas posteriores para los cursos estos que se van a comenzar a dictar, digamos. Bueno, digamos que ya la gente que tiene que venir ya está notificada. Sí, esta gente, que son 30 personas, ya están notificadas. Sí, ahora comenzó un proceso de inscripción para otras 30 personas y así continuamente. Porque son unos cursos bastante complejos donde se les enseña marketing, costos, se identifica al microemprendedor y, bueno, viene gente de Salta, todo a dictarlo el curso. El tema es que son por etapa, por la misma complejidad del mismo, ¿sí? Estos microemprendimientos son unos montes de 25 mil pesos que no se devuelven, ¿sí? Y que va destinado para gente que tiene algún beneficio nuevamente del Estado. Y también para aquellas personas que tienen el plan Promover, que es dentro del programa de personas con discapacidad, ¿sí? Son los que tienen más posibilidades a que el microcrédito se le apruebe. Bueno, entonces, recordamos el día que comiencen los cursos para que la gente venga. El día lunes, martes y miércoles de 9 a 13, ¿sí? Con respeto también a los cursos que ya iniciamos, queríamos informarle a la gente que ya se inscribió, que sean responsables, por favor, que hay mucha gente que quiere hacer los cursos de capacitación y no están asistiendo, ¿sí? Aquello tenemos ya cupos disponibles porque ya se han cumplido con la falta correspondiente. Así que hay 10, 20 cupos más o menos disponibles para algunos cursos. Para aquellos que están interesados, que se acerquen mañana a la Secretaría con el documento y la fotocopia del CUIL para que puedan ingresar. Y aquellos que sean anotados en los cursos que están por iniciar el día jueves, que sean responsables, por favor, que hay mucha gente que necesite y desea hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!